Hoy es viernes 3 de junio y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de Noticias Punto y Aparte publica que crecen 363% las denuncias por extorsión en Guanajuato y Sofía Güell López dice que es por confianza hacia la autoridad. El periódico Correo da a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado opera con déficit de policías y custodios. El periódico AM destaca que estudiantes reclaman a las autoridades de la inseguridad en Guanajuato. Milenio León informa que perfila Guanajuato que fondo de pensiones funga como banca de desarrollo. El portal de Noticias Zona Franca reporta que incumplen corporaciones policiales la meta en el tiempo de respuesta. El portal Códigos consigna que el alcalde de San Miguel de Allende podría perder el cargo por racista. El portal de Noticias Quali publica que asignan a 330 guanajuatenses durante el mes de mayo. El otro enfoque revela que los silauenses unidos contra el nepotismo y la corrupción rechazan que en la Feria 2022 se realicen las instalaciones de la Deportiva Municipal. Estas fueron las ocho y ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro plan informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. punto y aparte radio.